En el área de conservación, la Amistad Pacífico se preparan ante la afectación por el eventual fenómeno del niño en este 2019, por lo que podría disminuir la cantidad de lluvia. Esto podría generar más vulnerabilidad para que se den incendios forestales. La gran cantidad de plantaciones secas es un factor que tienen muy presente. Para el Sistema Nacional de Áreas de Conservación y específicamente nuestra área de conservación, la Amistad Pacífico, la problemática más fuerte, más incidente y la amenaza mayor para nuestra biodiversidad y nuestros recursos naturales, hoy por hoy siguen siendo los incendios forestales. Cuando vemos el análisis por parte de los escenarios de cambio climático que están desarrollando las diferentes instituciones y principalmente con la alerta que se nos da de que eventualmente 2019 podría ser una época de fenómeno del niño, eso lo que nos está diciendo es que va a haber una distribución de las lluvias con respecto a los parámetros que generalmente tenemos un poco diferentes para el año 2019. Queremos decir que en la época fuerte de verano, entre enero y abril, podremos tener una disminución sustantiva como ha pasado en otras veces con relación al patrón de lluvias. Por esa razón se trabaja en alerta temprana, por lo que se cuentan con personas preparadas que estén pendientes de diversos factores como el viento. Y que esto incremente las posibilidades de lo que son los incendios forestales. Nosotros tenemos y hemos venido trabajando con esquemas de lo que denominamos alerta temprana, que esos son escenarios que se utilizan a través de personas que están vigilantes con relación al tema de incendios, se utilizan estaciones meteorológicas para ver qué día hay más incidencia, cuál día hay más probabilidades de factores, por ejemplo radiación, viento, brillo solar, que podrían incidir sobre el tema de incendios forestales. Pero de antemano sabemos que el 2019 va a ser una temporada fuerte y para eso queremos sensibilizar un poco el tema de la utilización racional y única de lo que es el manejo del fuego. En el ACLAP hacen un llamado a la población a tener cuidado a la hora de realizar las quemas, como por ejemplo el uso de rondas y también hacerlo en horario permitido. El Ministerio de Agricultura y Ganadería en la institución que se encarga de brindarlo y comprende de 4 de la tarde a 7 de la mañana. Entonces, por ejemplo, sabemos que nuestros agricultores, inclusive en los territorios indígenas, por ejemplo en el conglomerado Ujarra, Salitre, Cabagras, siempre hay una cultura de rosa y quema, pero lo que estamos utilizando y motivando mucho es para que las personas utilicen las estructuras o las rondas, las obras de ingeniería que se permiten desarrollar quemas controladas. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, muchas veces vamos a quemar un terreno y para hacerlo responsablemente primero necesitamos el permiso del MAC. El MAC es la estancia, en este caso digamos que es la única autorizada en temas agropecuarios para dar un permiso. Una vez que tenemos el permiso del MAC, pues por supuesto que tenemos que utilizar ese tipo de rondas, o obras de ingeniería, por ejemplo la ronda corta fuego, que generalmente son una chapia fuerte, digamos, a suelo mineral, de dos metros, que le impide en este caso al fuego, en un eventual incendio forestal, avanzar hacia el otro sector. Y es un punto de anclaje para nosotros como brigadistas forestales o el mismo campesino, o la persona que está quemando, que pueda ahí detener el fuego en una emergencia. También con esto quieren evitar que el fuego pase de una propiedad privada a las áreas protegidas. Por supuesto que ahí no se le va a pasar el fuego al vecino y no se le va a pasar el fuego a los demás y después poner en peligro nuestras áreas protegidas, verdad, que tenemos incendios que arrancan en porcheros o en sabanas y terminan dentro de lo que son el patrimonio natural del Estado con toda la diversidad en peligro. Algo muy importante es también, la gente no debe quemar en horas tempranas o al mediodía, siempre debe quemar o en horas de muy tempranas, en la mañana, digamos, con el frescor, o en la tarde. Siempre no deben quemar solos, digamos, siempre reunir a los vecinos, decirles vamos a quemar, entonces buscar las protecciones, utilizar las rondas y entre todos ayudarse. La campaña contra los incendios forestales ya empezó y en el Sistema Nacional de Áreas de Conservación hacen un llamado a la población a tener cuidado.